mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mario y bueno en esta ocasión me encuentro aquí sentadito en un parque planeta muy cool muy a gusto muy fresco para estos días llenos de calor aquí en la ciudad de morelia aquí enfrente está cadena rosa y hoy es un día no un día es un vídeo especial porque nuevamente estamos con artista así es para todos aquellos amantes del rock and roll de aquellos tiempos de aquellos viejos tiempos de cuando iniciaba el trío cuando estaba de moda pues hoy vamos a estar con su competencia de aquellos tiempos con el señor charly montana que se presentará aquí en la ciudad de morelia pero el día de hoy venimos acá en la raza a hacer una entrevista con uno de los locutores más famosos de aquí de la ciudad él se llama alfredo estrella el todo lo que toca lo viraliza aquí en morelia y pues bueno vamos a meter a charly con él para que haga la entrevista y después de aquí nos vamos a ir a la cueva de chucho que ya ustedes la conocen si es que han visto los vídeos y si no los invito a que se suscriban denle manita arriba el vídeo suscríbanse activen la campanita eso es muy importante para que siempre estén recibiendo las notificaciones ya ven que últimamente youtube se ha puesto medio especial y cada vez nos reduce más el alcance hacia todos ustedes pero háganlo en la campanita para que no se queden fuera y pues bueno retomando el tema nos vamos a ir a la cueva de chucho porque ahí vamos a tener la rueda de prensa general con todos mis amigos de los medios así que no se despeguen estamos aquí en cadena rosa aquí está enfrente ahorita les volto la camarita para que este chequen dónde es y en un momentito más ya con charlie montana y la rueda de prensa nos vemos yo soy mario no te despegues ya por acá en los 40 saludamos a toda la gente de tierra caliente que estamos llegando a través de los 40 patzingán y bueno les tenemos una sorpresita más para que vean cómo los consentimos cómo los queremos esta tarde se encuentra nada más y nada menos que el señor charlie montana cómo estás padrino queridos hijos fans de michoacán y ciudades de alrededor charlie montana les mando un abrazo mi hermano gracias por la plaza por el espacio en tu barra informativa aquí estamos a la orden oye hay una pregunta que me está llegando aquí a todas las redes y en bueno pues a través de facebook y el whatsapp que ya todo el mundo lo conoce y bueno porque sigues cantando rock crazy si es reggaeton no sé no me gusta el éxito el mainstream dicen los que saben no el mainstream así estás bien papá tocamos dar una fiesta de esta onda y nos puede bien no 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 estamos este con toda la libertad del mundo oye y este pero te gustó lo que viste no oye mi charlie que bueno me gustó verte este te quiero contar algo sé que vienes en plan muy alivianado nos comentaron y obviamente tus conciertos siempre también bien alivianados la banda súper chida y todo el rollo esto es real we nadie me lo contó nadie me dijo que te lo dijera te lo va a decir estaba el domingo en mi casa y estaba viendo no sé más bien se hubo un apagón con esto de las lluvias y este y se reinició el sky y entonces lo primero que te sale cuando se reinicia el sky es el sky view we y entonces entonces dije ay wey van a entrevistar el toñón wey déjale su me cae ya está de moda la película no ya wey y que empieza a oír a hablar español dije ay wey charlie montana padrino te tomas en skyview wey y te fuiste así como fifí o sea hace como tres semanas tal vez yo te vi el domingo wey yo te vi el domingo pero así trajecito así moradito de wey me fui con la finta y aparte había acabado de ver la película papá es que el bombón que me entrevistó no puede ir de esta chida puta y yo decía caramelo masín si eres un vato barbón no la chica no la chica la chava wey la chava este wey que ha hecho granizo se le veía jajajaja y dije nos vamos a una foto puta oh ya que chica nos vamos a un selfie no te cobro por la selfie claro 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 oye carnal pues que bueno van a estar aquí el viernes pues mañana ya mañana ya te va a ir muy bien wey te va a ir muy bien pues mira conocimos este maravilloso lugar el año no hace casi dos años en la gira del circuito indio ah no habías venido nunca antes nunca ni por charanda entonces la cosa es de que llegamos y vimos el lugar ah pues a ver que tal hablamos de la gira del circuito indio ya fueron 17 ciudades y morela fue de las especiales de la sold out porque llegamos y fue increíble estas en michoacan wey que no mames como sold out osea que pedo vete te hace mal wey la sky view wey estabas hasta el culo hasta el culo wey si la onda es de que no lo filmamos y no lo grabamos porque no se sabía ok pero hubiéramos hecho un disco en vivo muy chingón hoy porque la neta es la banda increíble tocamos largo bueno ya se estaba encontrando una banda de calor pero estuvo un show muy largo la gente muy bonita lo único duro es que al ultimo me tomé fotos con todos si no no se formó hasta el veladur fíjate que yo creo que tu lo tendras mas presente yo creo que serán hace 10 12 años hubo un vive latino y ahí fue donde conocí donde conocí la rolita de DLD con charlie montana la de paniza me la mojarra ¿estuviste? pues yo creo que si seran como 12 años no wey oye pero no wey si seran 12 años de ese vive latino cuando grabaron lo de la empresa me la mojarra grabamos hace como como 8 años hay chingón como si ahora ves mi hijo tiene 8 hace como 10 como 10 años ok si 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 y justamente la rola fue incluida en el compilatorio de de duetos si de vive latino tambien hay en el de vive latino tambien si de razón es que en ese tiempo estuvo en un reality hizo sus 15 capitulos y la historia era hacer un disco de duetos entonces le pasaron al pizarrón de jacela moderato chingón y se quedaron afuera todo el chingón ya era mucho capricho si pero fue increíble y grabamos los DLD en esa ocasión y nos fue muy bien quería cantar a rebaquer este paquito y le digo no wey en paniza me la mojarra es la chinga si si pero una con esas sonas así cremosillas de barb le fue chido no y ademas ahi si la verdad es que los alivianaste wey porque andaban como en el cambio de nombre del dildo al DLD y este y nadie sabia que ah son los de DLD ay charlie montana y todo el rollo yo creo que ahi si les diste les hubieras cobrado machin son hermanos todos son una banda muy chingón buenas bestias no si muy chidos y muy talentosos no osea son músicas y quedado estamos en el cohetel de la primera de la pelota te explico y era el P.J. y entra y le entra al baño le dice bueno soy el carpintero lo han contado le digo ah si fuiste con el piche de ella a decirle yo soy de la despolicación hombre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj anda, no sale coda sale chaval, sale la casta y sale pues hago yo ojalá que la puedan ver en el cine loco, fin de semana desde Cristo, vientos palomitas y una sola bueno el dato, porque luego de repente esas pues no tienen toda la difusión necesaria se les van a la banda y es que en la peli el flyer pues tiene un güey con unas gafas no dice, aquí canta, chale, monta no, no dice, ok, ya, ya somos parte de la fiesta, es maravillosa la habitación, hay 70 chicas en bikini en un alberque, ahí estamos tocando y está muy chido bien, oye pues en lo que seguimos platicando tenemos 4 pasecitos dobles yo le había pedido a este güey 100 me trajo 8 güey, que he tenido que alargar durante 20 días y la chingada, o sea 4 mis pases pues este, hay que preguntar a la producción si es que así que extraes cabrón, por eso te va bien te cuidan todos los pesos oye, ahorita que mencionaste a la casta te va a platicar algo así rapidito para seguir platicando de tu concierto y de tu historia y de todo el rollo que buenos tipos también alivianadísimos la castañeda hermanazos como no, hermanazos también andaban a llevar a una expresión de sus obras si, son elevados 15 días está haciendo, pintando olio y está yendo muy bien había un antrito muy cerca de aquí de la estación hace muchos años y entonces era de las primeras veces que yo veo un conciertito pero pues ya ven que en lo de la casta pues va de todo y se meten de todo y todo el asunto ¿no? y entonces estaba un cuate muy enfadoso desde que arrancó el conciertito de la casta hace muchos años noches de tu piel noches de tu piel noches de tu piel entonces ya está hasta la madre güey es la más famosa güey la va a cantar hasta el final ¿no? o sea, aguanta bueno pues mientras presentaban su nuevo disco y todo el rollo noches de tu piel y como era un foro muy chiquito pues lo tenía aquí a un metro el cuate aguantó como los machos le enfaste güey bueno cuando de repente aquí va para nuestro carnal noches de tu carnal no, el carnal estaba hasta vomitado ya güey de todo lo que se metió no, escuchó noches de tu piel güey o sea ¿qué haces con esa gente güey? porque lo he visto por ejemplo valga la comparación con Morrissey tiene güey es que no todas las noches están ahí todo el rollo y dices bueno esa es la banda que vale güey ¿no? pero si era un casas y era un casas tacos de suadero deja de tocar el puto una hamburguesota en el viaje dijo que a un kilómetro de dólares no quería un olor a suadero ni a carnita sí güey sí, sí, sí sí, sí, sí o sea se pone sus es una nena es como Juan Gabriel pero el alta pues están muy monosos qué voy a hacer ¿no? sí, sí, sí pero qué a ver y luego tú qué haces con la bandita que está ahí mira nosotros regularmente tratamos de complacerlos tratamos de ignorarlos no, no tratamos de complacerlos que pronto cuando piden una gestión pronto yo siempre tengo una lista de temas y tratamos de seleccionar algunos que van al final Miguel Boseto Canena y Bandido al final sí, bueno los están satisfechos y los otros a ver si tu mamá no me quiere o es suicida varía ¿no? pero cuando están así en sincero pues los despachamos tratamos de despacharlos de una vez si no afectan la lista es decir de repente está chingueche y molestan a los demás sí, sí, sí o vas a ver es como cuando vas a ver un grupo y está una pinche gorda con un celular así de a ti sí, sí, sí y tu viejo está bien alto y no se puede mover no mal sí, sí, sí es lo mismo pero cuando están gritando jajajaja